Mi libro, Manu, que era la invasión de los no muertos, ya ha salido y es un éxito rotundo en todos los países de Latinoamérica, España, Andorra, la Luna, Saturno y el resto de la galaxia. ¡Cómpralo ya! Pequeña mierdecilla. ¿Qué? ¿Eh? ¡Estoy aquí! ¿Drácula? Efectivamente. ¿Otra vez estoy sonando contigo? ¿Qué? ¿Quién ha dicho que sea un sueño? Bueno, yo me imagino que será un sueño, ¿no? Porque, a ver, en la realidad no estás, está como en mi cabeza. Pues entonces no es un sueño, es simplemente en otro sitio. Ya, pero ¿y qué es ese otro sitio? No hables ahora de preguntas que no tienen sentido. Vengo porque fíjate en mí. Ahora soy más joven, soy más fuérete. Hombre, ahora no tienes el pelo blanco, pero, pero, no sé, los ojos los tiene un poco raros, ¿eh? ¿Y me lo vas a decir tú con esa máscara de globo? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, no te metas conmigo. ¿Por qué, por qué me apareces ahora y justamente ahora que me he vuelto a hacer vampiro? Es gracias a Ego. Ego se ha ido y ahora yo soy más fuérete. ¡Ahíro! Espérate, eso no significará que también está Cthulhu por ahí más joven también y todo, ¿no? No se sabe. De momento, yo vengo a ofrecerte un tarato. ¿Y qué tarato me vas a ofrecer, Drácula? El tarato es que me dejes libre y yo así no te controlaré. Ah... Ah... Pero, pero... ¿Pero me puedes controlar todavía? Pero, pero... Efectivamente. Ahora soy mucho más fuérete que antes y puedo volver a hacerlo si quiero. ¿Y por qué me vienes a ofrecer el trato en vez de directamente controlarme? Porque ya estoy cansado de ti. Quiero irme, ser libre y vivir mi propia vida. Ah... Eh... Pero... Pero no te vas a convertir en un enemigo otra vez para mí. Te voy a tener que meter de hostia de nuevo y todo eso. No quiero nada que ver contigo más. Solamente quiero ya dejar este sitio. Ah... Pues... Pues... Pues la verdad es que... A mí me gustaría también dejar de soñar contigo y esas cosas. La verdad. ¿Ves? Ganamos todos. Vale. Ah... ¿Cómo podemos hacerlo? Pero, pero, pero... ¿Quién una cosa cambió? El X. Estamos en peligro. Además, si tú sales al mundo, también vas a estarlo porque el mundo está en peligro. Y me tienes que ayudar con el señor Gris ese para poder... Poder volver otra vez a conseguir a mi ego y... Y además... Además, pues para salvar el mundo y eso, para que no lo destruya. Muy bien. Yo te ayudaré, pero primero necesito ser libre y conseguir más poder. Hace mucho tiempo que no como... Y necesito un poquito de sangre. Ah... Vale. Entonces... ¿Y esto cómo lo... Cómo te libero? Ahora solo dame la mano y di conmigo. Trato hecho. Venga. Una, dos y tres. ¡Trato hecho! Trato hecho. Y ahora... Me voy. Soy libre al fin. Ahí te quedas. ¿Qué? Pero... ¿Qué lo ha acabado de ocurrir? ¡Madre de Dios! Creo que me acabo de liberar de Drácula. Por fin Drácula ya no está dentro de mí. Ya no me va a hablar más. Ni me va a decir pequeño mierdecilla. Y si puede ayudarnos en el combate contra el señor Gris este raro y a recuperar ego para mí, pues todo genial. Así no destruirá el mundo. Aunque... En fin. Espero que de verdad todavía tenga poder como para poder controlar a los vampiros y poder traérselos a luchar por nosotros o algo de eso. Que mínimo, ¿no? Si un varón vampírico nos ayudó con un ejército, pues espero mucho más de Drácula. O sea, que se traiga un ejército de varones vampíricos. Estaría bien la cosa. Y que me dejase su sangre un poco también para subir de nivel. Voy a contárselo a esta gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya por fin me he librado de él, pero no me va a controlar. Ya no tengo que tener cuidado ni... Bueno, con Ego, obviamente, ya veremos qué pasa con él. Pero con... Por lo menos con Drácula ya me he librado de él. Y con Cthulhu, a saber. ¿Cthulhu? ¿Cthulhu? Yo creo que aquí no está, ¿eh? Seguramente se fue con Ego. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tidani, te pillo! ¡Hola! Te pillé. Oye, tengo una buena noticia. Bueno, creo que es una buena noticia. No estoy muy seguro, la verdad. La buena noticia es que te vas a quitar esa máscara de tío feo, horrendo y feo. No, la tengo puesta por Halloween. Es verdad. La buena noticia es que, bueno, puede ser un peligro, pero tenía que intentarlo. Ya Drácula no está dentro de mí. ¿En serio? ¿Y cómo entró dentro? ¿Por qué agujero? No, cuando tenía los poderes y eso, y bueno, pues que me dio la maldición de la sangre de Drácula y todo eso. No sé si te acuerdas. ¿Has hecho una limpieza de colon? Más o menos. ¡Sí! Pero déjame hablar. Es un trato contra Drácula. Él se ha pirado. De hecho, ha salido de mi cuerpo y se ha pirado, de verdad. Pequeña mierdecilla. ¡Y yo! ¡Eh! No me asustes. Me ha dado a Wither. Me ha dado a Wither. ¡Era ciudad de envenena! No le podemos pegar. Encima nos envenena, nos hace Wither y todo. ¡Y carga serie! ¡Muere! ¡Eh! ¡Malditos! ¡Qué no! Ya te... Y, papá verde, ¿qué trato has hecho con él? Que él no me iba a controlar el cuerpo porque se había puesto más joven por culpa de la infección de Ego. Se había recuperado poderes y se había puesto más poderoso que antes. Y, 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 pues, pues se ha pirado y ya no me controla el cuerpo y además nos va a ayudar. ¡Vamos a morir todos! ¡Que no, que no! ¡Que nos va a ayudar en la batalla contra el señor Gris! Vale, vale, vale. ¿Pero quién nos dice que no nos va a traicionar como hace siempre? Bueno, pero primero nos ayudará a luchar contra el señor Gris que se va a cargar el mundo, ¿no? Yo que sé, mejor... ¡Toma, jorómate, señor Gris! Mejor Drácula como enemigo que el señor Gris y los tentáculos negros que van a demorar el planeta, creo yo. Eso también, ¿verdad? Pero igualmente tendremos que empezar a prepararnos para poder enfrentarnos a esta batalla tan épica que viene. Sí, 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 sí. Ya por lo menos Conar tiene preparados los cohetes por si algo sale mal. El cohet. ¿Verdad, Conar? Correcto. Que tenemos uno solo. Bueno, uno... Ah, que no tengo. Que tiene uno, tiene ocho más que nos van a hacer falta. Correcto. Pero aparte de eso, pues habrá que hacerse mucho más fuertes para poder luchar contra el señor Gris por si acaso. Para el momento en el que empiece la batalla final, que es este sábado. ¡Joder, este sábado, gente! Creo que así no vas a entrenar mucho, ¿eh? ¿Por qué? Estoy practicando cómo pegar con la espada. Yo... Sintiéndolo mucho... Voy a tirar por conocimiento prohibido, una vez más. ¿Cuál es ese? ¿Por qué te ríes? ¿Qué le gusta al Caraglobo, eh? ¿Qué te gusta a ti cargarte las series? Ya vas con la armadura inmortal, con el vuelo inmortal, todo inmortal, el cohete inmortal, todo inmortal. Y después te ríes de mí. Pues voy a hacer una cosa que es muy mortal. ¡El pedo inmortal! ¡Eso sí que es mortal! ¡Eso sí que es mortal! Oye, papá verde. ¿Qué? ¡Muchas gracias por el regalo que me has hecho de tu libro! ¡De nada! Espero que lo disfrutes un montón. Es de cuando era todavía humano y cuando me convertí en zombie. ¡Dios, pues es increíble! ¡Ya me lo estoy leyendo! ¡Espera! ¡Yo lo quiero también leer! ¡Creo! ¡Me has dado una idea! ¡Me ha dado una idea, Hipo! ¿Qué? ¿Qué he hecho? Me ha dado una idea enorme. A ver. Esto no lo he contado nunca, pero... Os lo voy a contar. Venid conmigo. ¡Oh, Dios! Que se pone en modo trágico. No es trágico. Es un secreto que nunca he contado. ¿Eres virgen? No. ¡Hacias, tío, mujer! ¿Recordáis la bestia que invoqué... En el cuerpo de Noni? ¡Sí! ¡Sí! ¿Recordáis que Noni cuando se enfada se puede convertir en una bestia, un toro gigante y súper fuerte? Eh... ¡Sí! ¡Sí! Pues usé... Unas páginas del libro negro de brujería. ¡Oh! Para... Para... Hacer que saliera la bestia en el cuerpo de Noni. ¡Oh! Y... Y... Tengo con un encantamiento... A mi bestia también. Encerrada dentro de mí. ¡Cómo! ¿Cómo? También tengo una bestia. Sí. La primera bestia fui yo. ¿Es un toro también? ¡No! Yo no tengo cuernos como tú. ¡Oh! ¡Yo sí tengo cuernos! ¡Sí! ¡Es la bestia de la cual habla del libro! ¡No puede ser! Es la bestia de la que habla el libro. Justamente. La primera vez que me convertí en zombie fue por esa bestia. Y... 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 Y ahora mismo pues... Pues la tengo controlada. La tengo en un cuerpo pues más pequeñito y... Y... Y más fuerte. Pero cuando la bestia sale se descontrola. Y... Y... Y es como Hulk. ¿Habéis visto la película de Hulk? ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Yo la doy solo. Cuando todavía no estaba más rúfalo. Efectivamente. Vamos a morir. Vamos a morir todos. Pues... El tema es que creo que la bestia sí que podría meterle una buena paliza a Señor Gris. Pero... Igual también os mete una paliza a vosotros y os mata. ¡Oh! Bueno. Pero podemos achucharla y nosotros nos vamos. Pero para ello me tenéis que ayudar a hacer un ritual para poder liberar a la bestia. ¡Otra! ¡No! ¡Si saco yo a mi bestia! ¿Qué pasa? Tenemos que volver a hacer la magia de sangre. Y para ello tendremos que... Tendremos que hacer el pozo de sangre. Y el cofre de sangre y todas esas cosas. A mí me gusta mucho el jamón del pozo. Dios mío. Esta es tarea para la orden de la sangre antigua. Versión buena. Eh... No. Yo creo que es más bien tarea de... De... Del señor verde... Hace morcillas. ¡Oh! ¿Hace morcillas? Hago alguna morcilla de vez en cuando, sí. ¡Me gusta la morcilla! No. Pero... Pero... Pero voy a necesitar toda vuestra ayuda. Esta noche... Voy a hacer... Un... Un directo. Montando todo lo del ritual. Para mañana poder invocar a la bestia. ¡Oh! ¡Oh! Y además... ¡Qué miedo! Y además voy a empezar con el conocimiento prohibido. ¿Os acordáis del libro de Cthulhu? Sí. Me acuerdo. En el libro de Cthulhu había unas páginas que nunca llegué a estudiar. Para poder convertirme en una bestia acuática que tiene mucho más poder cuando estamos en el agua. ¡Oh, my God! Que es gracias al poder de Cthulhu, por supuesto. Como un calamar. Más o menos. O con un cabito de mar. ¡Calamar verde! ¡Wow! Sí. El nuevo modo de Minecraft. Creo que si... Que si junto varios poderes en este cuerpo y hago lo de la bestia. Y hago lo del conocimiento prohibido. Y además hago lo que tú ya sabes. Una cosa especial que tengo preparada para ese día. Y además con la ayuda de Drácula. Creo que igual podríamos hacer una buena batalla contra el señor Gris. Y intentar volver a recuperar a Ego. Porque Ego siempre va al cuerpo más fuerte. Y si soy el más fuerte, vendrá conmigo. ¿O irá conmigo? ¿Por qué? Soy como Cristiano Ronaldo. Hombre, si tú te conviertes... Oye, si no saliera bien lo mío, igual se podría convertir en la bestia Anony. Y meter una paliza de señor Gris a ver si se queda con Ego. Por lo menos. O los dos. Podría intentarse, sí. Los dos a la vez. Y si... Y si tú y yo entrenamos... Bestia contra bestia. Así nos hacemos más fuerte y nos controlamos los dos. Sí, pero yo no sé convertirme en bestia. Vienes solo. Pero es como en Rocky tú. Como eres una vaca, te pones colgado. Y el verde te pega así puñetazo. Y después sube las escaleras y dice... A mí me podéis utilizar de saco de boceo. Pegadme. Pero todavía no estamos convertidos en bestia. De hecho... De hecho podríamos los dos pegarles a Kornar. Que Kornar es inmortal. Y así entrenamos contra Kornar. Venga, entrenen. Muere, Kornar. No, pero no ahora. Ahora no, porque nos envenenamos. Cuando estemos convertidos en bestia. Voy a intentar convertirme. Atentos, ¿eh? Todos. Que estáis a punto de ver... Decirle que sí, decirle que sí. Sí, sí. ¡Uy, qué grande! ¡Dios, increíble! Bueno, si se ha quedado pillado. Madre mía, qué pestado. ¡Huele peor! ¡Huele peor! ¡Qué corra! Que se ha quedado... Que se ha quedado... Se ha quedado media. ¡Ya soy un toro! Creo que la transformación en bestia todavía no la tiene muy controlada, ¿eh? Bueno, espera, que intento convertirme en humano otra vez. Bueno, en humano no. Serán vacas, ¿no? Ya está. ¡Ostras! Sí, sí. Sí, está estupendo. ¡Te ha funcionado! ¡Me voy a dormir! Que esto de la transformación me ca... Bueno, fuera, que estáis en mi casa. Venga, fuera. Venga, venga. No, vamos a pirarnos. Oye, pero en serio me va a ayudar a montarlo de los rituales de sangre. ¿Pero qué es cuando? ¿Hoy esta noche? Hoy a la noche haré un directo haciendo el ritual de sangre necesario. Y si no me da tiempo hacerlo esta noche, pues lo hacemos el ritual mañana, pero ya lo dejamos todo preparado. Y así ya también nos hacemos unas naves espaciales por si acaso también y todo eso en el directo. All right. Vale, vale, vale. Pero todo el mundo tiene que dejar like. Todo el mundo tiene que dejar muchos likes si queréis el directo esta noche. Dejen like. Y que montemos ritual. Y mañana me convertiré en la... Me voy a quitar esto. No, no, me lo voy a quitar. Espérate, me lo quito mirando para allá. Me convertiré en la bestia. Que tengo que ser para que... Que tengo que ser para poder vencer al señor... Pero deja de mirarme. No, 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 no quiero que me vean la cara, Conar. Ya está. Yo también lo agradezco. Ya está, se acabó. Oh. Pues, 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 voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya volado un montón este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Bueno, en el directo de esta noche. Que va a ser muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Portudo iba a dormir! Ah, sí. Buenas noches.